Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ProfesorDi. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios resueltos para probar matemáticas, física y química. Y el botoncito de me gusta, que para mí es un gran apoyo, tanto en YouTube como en Facebook, ¿vale? Donde podáis y donde queráis que para mí es un apoyo. Bueno, y todos estos ejercicios pertenecen a PDFs, el que los quiera, ¿qué hace? Pues manda un correo, también están por ahí abajo, también en mi blog, pero bueno, podéis mandar un correo a profesordemates.gmail.com y yo le envío lo que queráis, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, ejercicio 4 del PDF. Se ve que es un objeto desde el alto de un edificio de 20 metros de altura, calcula a tiempo que tarda en llegar al suelo y ve velocidad con la que llega al suelo. Bueno, entonces vamos a hacer primero el dibujillo. Tenemos ahí el edificio, no va a dibujar la ventana ni nada. Y se deja caer un objeto y ir hacia abajo. Pi, 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 pi. Y nos preguntan el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿sí? Y la velocidad con que llega al suelo. Tiempo y la velocidad. Bien, entonces en primer lugar nos tenemos que dar cuenta que se deja caer. ¿Eso qué significa? Venga, que la velocidad inicial es cero. Bien, metros partido de segundo. En segundo lugar vemos que nosotros siempre tomamos, si el suelo intentamos tomar, el suelo aquí es la altura cero o la posición cero, ahí está el cerote, bien grandote, y hacia arriba nosotros tomamos como positivo. Luego la gravedad, como va hacia abajo, va a valer menos 9,8 metros segunda cuadrada. Vale, el diagrama es muy pesado, porque es fundamental en física, ¿vale? Nosotros si queremos evolucionar, yo sé que hay otros métodos para hacerlo, que a lo mejor alguien por ahí dice, no, pero es más fácil hacerlo así. Bueno, puede que a un nivel, a cierto nivel de física, a un nivel pequeño, pueda resultar más fácil al principio, pero luego, según vayan evolucionando los problemas, ese método va a ser muy chapuzas, muy malo, y nos va a dar muchísimos problemas, ¿vale? Entonces creerme, ya sé que decís, ¿por qué te tengo que creer? Bueno, si no creéis creerme, no me creáis. Este método es el mejor, el de suponer ahora el eje Y positivo, poner los ejes y la gravedad negativa, ¿vale? Porque yo he visto otros métodos de hacer, que bueno, que están bien a veces, que están mal, pero ya son un poco chapucillas. Llega un momento en nuestra vida física, en nuestra bonita vida física, en que nos la van a liar, y ahí vamos a tener que reaprender las cosas, y nos va a hacer ahí un cacao mental, que no es nada interesante, ¿vale? Entonces, sigamos. Voy a tomar como cero, posición cero, altura cero el suelo, hacia arriba positivo, por eso la gravedad, como va hacia abajo, me va a dar negativa. Y la velocidad solución, ¿cómo va a ser? Pues va a ser negativa también, porque el objeto va a ir hacia abajo, o eso espero. Bueno, pues ya después, ya nos doy más la chapa con el dibujillo, y ahora vamos a hacer la demostración, vamos a partir, igual que siempre, de la demostración de las fórmulas de movimiento rectilón y forma acelerado, vamos a ver las fórmulas de este movimiento. Entonces tenemos que v es igual a v sub cero, más a t, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial. En este caso, la velocidad inicial, ¿cuánto es? Cero, ¿vale? Y la gravedad, menos 9,8 t. Ya tenemos la de la fórmula, la ecuación de la velocidad. Ahora vamos a ir a la ecuación de la posición, que sería i igual a i sub cero, más v sub cero t, más un medio de a t al cuadrado. Venga, vamos a ir. Igual a i sub cero. ¿I sub cero qué es? La altura inicial, que mira, que se me olvidó ponerla ahí, dice que estamos 20 metros. Luego i sub cero, ¿cuánto es? 20, muy bien. La velocidad inicial, ¿qué es cero? Pues el cero este ya nos fulmina todo. Y luego un medio por menos 9,8, es decir, menos 4,9 t al cuadrado. Bueno, pues ahí ya tenemos las ecuaciones de este movimiento, de esta caída. ¿Bien? ¿Lo entendéis? Importante aprenderlas. Porque hay gente que dice, yo aprendo toda mi memoria. Bueno, está bien, hay que tener buena memoria. Yo sería incapaz, ¿eh? Pero a mí me es mucho más fácil ir sacándolas en cada problema, porque así no tengo luego un cacao ahí de 30.000 fórmulas. Bueno, 30.000 a lo mejor me he pasado. Bueno, y ahora vamos a hacer el ejercicio. Apartado A. Tiempo que tarda en llegar al suelo. Bueno, entonces vamos a ir, como siempre, a formulías. Venga, entonces, al llegar al suelo. Aquí. Vamos, yo pienso en la primera fórmula que veo. ¿Conozco la velocidad? ¿De llegar al suelo? No. Pues, ¿conozco el tiempo? No. Dos incógnitas, no puedo ir a esta ecuación. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a la siguiente. ¿Vale? ¿Conozco la posición a la altura en el suelo? Sí. Sí, sí, claro que sí. Es cero. Bien. Bueno, conozco el 20 también. 20 menos 4,9. Sí. T al cuadrado. Y de ahí despejamos la t. T al cuadrado es igual a 20. Menos 20 partido de menos 4,9. Menos por menos es más. Y luego hacemos la raíz cuadrada. T es igual a raíz cuadrada de 20 partido entre 4,9. Y eso nos da 2,02 segundos. Luego, ¿cuánto es el tiempo que tarda en llegar al suelo? 2,02 segundos. Bien. Ya en el apartado B. Vamos ya a la fórmula de velocidad. Velocidad al llegar al suelo es igual a 0 menos 9,8 por 2,02. Y la velocidad nos da, yo lo hice con calculadora, por supuesto, menos 19,8 metros partido segundo. Y esa es la velocidad de la pelota o del objeto que sea. ¿Sí? Ahora llegar al suelo. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Sí, fundamental la gráfica. Colocar bien los ejes y bien. Después hacer las demostraciones, que es lo que viene en el rojo. Y luego ya por último nos queda lo más facilillo. Bueno, lo más facilillo, no sé si lo es, pero bueno, si hacemos bien lo de negro y lo de rojo, lo otro es comodillo de hacer. ¿Vale? Venga, pues sigamos con la lista de reproducción que aún nos queda muchísimo que aprender. Venga, nos vemos. Venga, vamos. Venga, nos vemos. Gracias.